El Señor nos regala hoy otra nueva palabra, otro nuevo pan de vida. En el Evangelio de San Mateo, capítulo quinto, de los versículos 13 a 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la palabra de ayer, las bienaventuranzas? Pues hoy es una continuidad. Es como decirnos cómo y para qué vivimos esas bienaventuranzas. Pues es, para que iluminemos, para que le demos un poco de sabor a la vida de los demás. Para que seamos como un candelero, o mejor, como una vela sobre un candelero. Que estemos dando luz, no oscuridad. Que estemos salando. Los españoles tienen algo bonito cuando dicen a alguien, tú tienes salero, es decir, tú tienes como un deje de alegría, tienes como algo que nos da como ánimo. Pues seamos nosotros luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros los cristianos debemos ser siempre así. Por allá en Irán, en una de aquellas ciudades, hay un barrio que la gente que vive allí, son casi todos musulmanes, pero la gente que vive allí señala ese barrio y dice, allá viven los que aman mucho, es decir, los cristianos. Porque ese barrio está compuesto de cristianos y allá hay un templo cristiano. Y entonces dicen, allá están los que aman, es decir, los que nos dan luz y sal. Qué bueno que de nosotros se pueda decir lo mismo. En aquella casa hay un cristiano que nos da luz y sal. Ese que pasa allí es un cristiano que nos da buen ejemplo, nos da luz y sal. Es decir, nos hace la vida más agradable, más feliz. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.